Dio inicio, como vos decías, el mes festivo de todo el año, pero también es el mes en que se registra la mayor cantidad de robos de identidad. Ponga atención a los consejos en el siguiente informe y cómo evitarse la próxima víctima. Es la época del año en la que consumidores compran a un nivel más alto y en el que los robos de identidad aumentan. Es por esto que diciembre fue declarado como el mes nacional de concientización de robo de identidad. Hace poco a mí me robaron la identidad y empezaron a sacar dinero de la cuenta bancaria en montos pequeños. El abogado Arias reportó su caso al banco y a las autoridades inmediatamente. El banco tiene un seguro para que cuando esto pase ellos tienen el dinero a través del seguro para reembolsarte todo el dinero que te robaron. Según el Centro de Recursos de Robo de Identidad, en lo que va del año se han registrado más de 900 fugas de identidad, exponiendo la información de más de 34 millones de personas. Aquí en la Florida el robo de identidad es muy alto. Quizás por los ancianos que viven acá no se preocupan cada mes de su cuenta. El sitio de monitoreo gratuito del reporte de crédito Wallet Hub, la lista de los estados más vulnerables al robo de identidad y fraude. Estos son el distrito de Columbia, California, Massachusetts y Nevada y Florida, ocupa el tercer lugar. La buena noticia es que hay maneras de proteger su identidad. Chequea tu estado de cuenta, puedes poner la clave con la tarjeta de crédito y compra un producto que tiene la propia agencia de crédito para protegerte de esa forma. El robo de identidad es un delito federal que podría afectar seriamente el récord del infractor. Tú puedes estar mirando una penalidad de cárcel si a ti te agarran haciendo este tipo de delitos. Quienes están en el país sin documentos legales y cometen este delito están en riesgo migratorio. Te pueden negar la residencia, te pueden negar la ciudadanía porque te agarraron haciendo un fraude. Si usted tiene alguna pregunta o quisiera más información sobre este tema, comuníquese con el Centro de Recursos de Robo de Identidad al 1-888-400-5530. Gracias por ver el video.